Semana de descuentos en internet Y mi pregunta es Si la gente tuviera toda la plata del mundo Pero solo para comprar una cosa ¿Qué comprarían? Esto es lo que dijeron Muchas mujeres de tipo de mundo ¡Ahhh! Esperamos Puede ser amor Algún ser querido Tenemos el cola Un yate Un yate ¡Ah! Me haría un pueblo Pondría todo mi papi de Betel ¡Sí! 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 Me haría un restaurante Les pagarías todo Te las jugarías por todo el curso Bien, el compañero solidario Para mí sería un piano Porque, bueno, hago música Y el piano para mí es como Mi hermano sería o algo Parte de mí Una empresa tecnológica Bien, otro más inversionista Sí, sí O si no, Bitcoin Que es una moneda legisal Yo soy una broma Yo soy una broma Si, en mi casa no puede Me acostumbrarse a huelga no patea Me llegan a casa no sé No puede ¿Y con quién te gustaría tocar un tema? Porque puedes pagarle al mejor artista del mundo también Con Chris Martin De Cotri De Cotri Deja de comentarios Los mejores comentarios Los más creativos Van a salir en el próximo video Ese fue el video de hoy Compartilo si te gustó Mi nombre es Joaco Y nos vemos hasta la próxima Nos vemos y... Chau! Me acostumbrarse a huelga no patea Me llegan a casa no se capea Solo modelos como varea Multiplicar cienes es la tarea Yo soy el cacique en tu propia aldea Algo más que todo lo que...